Luis García, este es la jugada del Boro, Coyote que bien toca y del Ángel, que bien se anticipa, ganándole a Cañete, a Cañete si Merecido para Chivas, es bueno que venga un triunfo para Chivas Además yo agradeciendo el balance del partido en general, Chivas fue mejor, no tuvo más llegada, había fallado más, entonces no se puede hablar de casualidad